Yo creo que es de los mejores coches de pase que se mueven mejor, ¿eh? De ese coche. No, no. No para nada. ¡Dios, qué golazo! ¡Pero bueno! ¡Pero escúchame! Me he tirado todo el bicho, este coche es la polla, ¿eh? ¡Madre, qué puto golazo, tú! ¡Pálteme los flexis y eso! ¡Oh! ¡Oh! O sea, los mapas que ha metido Césped son Wasteland, que es el que estoy yo ahora. Bastante bien. El siguiente es Farmstead, a ver. Luego este. Es que además no han hecho ni esfuerzo. No, no. Han puesto el Césped, que parece el del estadio este, que era como así de Brasil. ¿Y cuál era el otro? Falta otro, ¿no? Manfield Dash. A ver. ¿Cuáles son los tres nuevos? A ver, no voy a llamar de nuevo mapa, porque no es nuevo. Pero es básicamente el mismo mapa, pero con Césped distinto, ¿no? Literal. Pues ya está. Esos son los tres mapas. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Menos mal que os quiero dar la pensada, tú! Explosión de gol. La de oro. La de plata. La de Supersonic. La de diamante. La de champion. La de gran champion. Ah, no sé el título. La de bronce. La de champion. La de patino. Y el título de Supersonic. ¡Qué bien! ¡Qué espectáculo de rewards! A ver, vamos a verlos aquí un poquito. La de oro. Un truño. Vamos a ver las importantes. Las otras no nos importan. Gran champion. ¿Qué bien? Supersonic. Bueno. La de champion. Bueno, voy a poner la de Supersonic. Va, voy a probar. Vamos a ver el rocket pass. El coche es el Ace. Este es el de Hitbox Breakout, ¿no? Y creo que hay otro más adelante. Primo. Que es el primo. Que este es Hitbox Hibrida. Lo probaremos más adelante cuando llegue al nivel 20. Por cierto, vamos así. Item Shop. Support a creator. Está que R de mi código, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a ver rocket pass. Get premium. Mil créditos. Yes. Y vamos a probar el Ace. La primera temporada. Primera. Primera temporada. Primera parte de la temporada. Ay, ¿no te han puesto el coche nuevo, cerdo? No me he comprado ni pase. ¿Por qué no? Que necesito tu feedback. Está que no me compro eso ni que me pague. O sea, sinceramente. No te lo vas a poner. A ver, es un pase. No te vas a comprar el pase. No se mueve mal, ¿eh? No se mueve mal, ¿eh? Cojón, me lo voy yo por aquí. Toma. Bien. A ver. No se siente mal, ¿eh? No es coña. No se mueve mal. Haz fake. A ver, se nota largo. Es que es Hitbox Breakout. Es como una Hitbox muy poco común. No es nueva, nueva. Pero es muy poco común. Hay muy pocos coches con Hitbox Breakout, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Aparte del Breakout, ¿qué coches más hay? Bueno. Así es una tragedia, ¿eh? No se, alguno largo de esto. Es que sí, la Hitbox Breakout es una mierda. ¿El Comodo? ¿En serio? A ver, la Hitbox Breakout es la peor de todas. A mí yo tengo curiosidad de cómo va a ser el otro que es con la Hitbox Híbrida. Como dicen Skyline. Qué buena. No se mueve mal del todo, ¿eh? El otro, he visto un poquillo, no tiene buena pinta. No, no tiene buena pinta, ¿o qué? Es esta en el Fornite, ¿no? Me ha ganado algo. O es este, ¿o qué es esta en el Fornite? No, es el otro. Es el otro. Vale, vale. O sea, no es que esté como está en el Fornite, es parecido a uno que está en el Fornite. Ok, ok. A ver, por ahora, pues no se mueve mal. A ver cómo hace los redirects esto. A ver, fatal. No se mueve del todo mal. A ver, es que es Hitbox Larga. A mí una Hitbox Larga, pues no me gusta. La verdad, por eso quería que te lo pusieras tú, que tú eres... Te has acostumbrado a jugar con Dominos y eso. Pero... Ya, pero Dominos o Breakout hay un paso importante, ¿eh? Ya, pero más que yo sabrás. O sea, si me dices hipo-híbrida, pues bueno, todavía. Pero Breakout... A ver, lo que no me gusta, por ejemplo, es que se mueve un poco dentro en cuanto a giro. En plan, como que es un poco ortopédico. Porque al ser tan largo y tan finito, como que no hace un giro... ¿Sabes, no? En plan... Pues... A ver, lo que sí que... Sí, tiene pinta que va a hacer bien el tema de los plays y tal. Sí, pero The Fix tiene pinta de que metes una ostión. A menos no es un Rayo McQueen que tiene la Hitbox. Madre, chao. La verdad. Ahora tengo 12. Ahora paro. Sí, queda, sí, queda. Mira por vuest. Ay, qué madre, dao. En el suelo, sobre todo, es muy ortopédico, ¿eh? En el suelo. En el aire aún, aceptable. Pero en el suelo no me convence. A ver, voy a entrar yo. Meto un Tortona al menos. Ah, que no tengo buf, no me das cuenta tú. Hostias. Bien. Vale, tú ya, tú ya fácil. Te ha ido. ¿Verdad? Bueno. Lo puedo matar, a ver. Ven aquí, cerdo puto. No, no lo mato. Ah, se me apaga bien. Bueno, una caricia. Una palmadita de espalda. Ah, ya tengo. Lo quedo. Y me voy. Y cuesta darle bien. Sí, cuesta, ¿eh? Cuesta. Es que si tiene una hitbox tan plana, como que cuesta darle fuerte, ¿no? Sobre todo. Un poquito raro, ¿no? A ver, es que esta hitbox para mí es una puta mierda, tío. Es una hitbox muy mala. Es una hitbox muy mala. Ojo. 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 Joder, qué tristeza me he quedado sin bull, bro. No, cuidado. Ojo. A ver, ¿cómo hacemos esto? Va a chutar. Está bien. Pero la tontería es que vamos dos a uno, ¿eh? No. Ojo. Ojo. Un intento de torresplica ha sido eso, ¿eh? Muy tímido. Ojo. Lo que sí que hay de los backflips y eso, o sea, es potente, ¿eh? Cuando le das con la parte de arriba. Mira. No me convence nada este pase. A ver, la temática no está mal, como tal, la temática, digo, ¿eh? Hostias, a mí sí que me ha matado, tú. No llego. Me ha matado, tío. ¡Oh, me me ha parado! Joder, no parezco el otro. Tengo cero, ¿eh? No llego, no llego, no llego. Vale, voy, voy, voy. Sí, ya, sí, ya. Voy a forzar como un podio, bro. No llego de primeras, te voy a esperar. Hostia, no llego. No llego. Venga, te voy a esperar. Vaya, te voy a quedar, tú. Estoy a 20, yo. Lo único que puedo hacer, no tengo más. Te voy a darás, tú y yo. Ya ves. Lo he regalado. Sí, lo he regalado. Si quieres, pilla el de medio que te va a aparecer ahora. Te he visto, ¿eh? Te he visto como te has reventado, ¿eh? Ok, ahí, open. El gol. ¿El gol? Menos mal, tú. He chuta fatal. Madre mía. ¿Sabes a qué coche me recuerda? Por cómo es un poco estéticamente y eso. Al de Dorian, tío. Me recuerda al de Dorian, tío. Lo que pasa es que el de Dorian es más pequeñito. Te lo juro, me recuerda al de Dorian. Un papo, el de Dorian. Vamos a la siguiente, pero muy... A ver, yo creo que el peor pase, el peor quizás no es. Pero de los peores seguro. No sé. O sea, entre este pase y el del coche Among Us. ¿Para ti? El LOMAD. Pero el del coche Among Us se mueve rico, ¿eh? Si yo no digo que se mueva rico, no se mueva rico. Yo creo que es de los mejores coches de pase que se mueve mejor, ¿eh? De ese coche. No, no. No para nada. ¡Dios, qué golazo! ¡Pero bueno! ¡Pero escúchame! Retira todo el bicho. Este coche es la polla, ¿eh? ¡Madre, qué puto golazo, tú! Para el tema de los flicks y eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vengo! Yo creo que es el mejor gol que se ha metido con este coche, creo, ¿eh? A menos hasta ahora. Hasta ahora, claro. Tampoco hay mucho, ¿no? ¡Qué golazo, tú! Se mueve rico, se mueve rico. ¡Qué golazo, chicos! Tengo, tengo el clip de noves, chavales. Tengo buena calidad. No me falta el clip de Twitch. Bueno, si queréis tener... ¡Oye, oye! Tú también tienes cositis, ¿eh? ¡Vivo, right! ¡Yes! ¡Jodete, ¿eh? Sí. ¡Qué locura! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Qué godete más bonito, tú! Estoy contento ya. ¿Lo que? Perfecto. He sido reventado. No quiere marcar, se ha ido. Porque se ha ido, letra. Porque el tío marcaba. Me tiro. ¿La pone en medio? ¿Hago Prism? Vale, entonces no hago Prism. Aparecioso. Ya. Es igual. ¿Eh? ¿La pasa atrás? Lo siento caída ahí, bro. No pasa nada. Podría haber tirado el back por seguirle a yo. Aparece una vez más, ¿eh? Lo estás viendo, ¿no? A ver, ahora, después de ese godete, me subo la nota, ¿eh? No. Pocas veces he metido godetes así con un coche recién sacado. ¡Ay, qué mierda! ¿Dónde te he quedado? Hostia, le ha dado un derrame, ¿eh? Le ha dado un derrame, pobrecito. ¡Cómprame pase a Torres! Pero si, Torres, se lo puedo comprar el mismo. Y además, que ya no hay traeros, chavales. Que no puedo dar nada. My first season on keyboard. Ten y tips. Dile lo de la seguridad aérea esa. Voy a... ¿La paso? Es que pensaba que iba a llegar en plan, ¿sabes? Métela, métela. A presión. Voy a, voy a. Vaya toque de mierda más triste. Yo creo que si ganamos rápido, hacen por fate, ¿eh? Venga, tortón, tonto. No, ni la moví. Ahora voy a tener la seguridad aérea. Voy a dejar que la toque. No hace nada. No. Te corto por aquí, te dejo el boost. Ah, sí tengo. Bueno, ha ido recto el tío. Se la ha pedado. Hostia, no le he dado, ¿no? Me la he pelado. Está bien, no, fake, no, fake. ¿Vale? Ajá. Toma. Oye, el pinch. ¿Ha sido pinch o ha sido pepo tuyo? No, ha sido pepo mío. ¿Cómo se dice en inglés? Que no me acuerdo. ¿Eh? Y lo tiene en inglés. O no. No tiene eso en inglés. He's off. Y me pone un punto. Venga, to borde. Ya no te doy más consejos, tonto. El culo. A mí ese punto me sobra, ¿eh? Ay, qué toque de mierda ha dado. Te has perdido el godete que he metido de oro. Qué godete. Este coche dice cosas, ¿eh? Sí. Mira qué godete voy a meter ahora. Déjala, 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 déjala. ¡No me ha dado reset! ¡Acabo de ser robado, espectacular! Te lo come. ¿Cómo no me ha dado reset? Madre mía, pobrecito, tú. Bien, bien, bien. Me gusta lo que estoy viendo. Y ahora hacéis forfeit, ¿a que sí? No hacen forfeit. No se van a hacer forfeit, ¿eh? Supongo que más adelante me meterán Ernesto de los regalos, tipo como en el fornite. Que, por cierto, a mí, yo no me metía en el fornite hace mucho tiempo. Y cuando me metí hace un par de semanas, o no sé cuándo fue de la temporada OG, y me llegaron como dos o tres regalos de gente que me... Que no sé, ¿quién más había regalado? Valles de 200 créditos y eso. Muchas gracias, la verdad. Gracias, de oro, gracias. Como tiene que ser, ¿no? Podríamos decir. ¡Oy! ¡Boh! ¿Hago que decir? O sea, que no quiero marcar. Pues marca uno, yo creo que con uno más se hacen forfeit. Ah, no, pues si no han hecho forfeit, un cinco. Mete, mete. ¡Jajajaja! ¡Hanar, Borcas! Es que yo tengo la mano, bro. ¡No, hacen forfeit! ¡Hacen forfeit! Solo estoy diciendo que no hay que marcar. ¿No? ¿No marcamos? Solo algo de buenos. Como, por ejemplo, este doble toque. No sé que no tengo ganas ni de llevarlo. Quiero que se acabe este partido, de verdad. O sea, me está dando pereza a jugar esto. Hombre, a ver, si son tan malditos, pobrecitos. Pero Godete ha estado ahí. ¡Godete ha estado ahí! Habrá que echar una más, ¿no? ¿Habrá qué? A ver si la ganamos. Porque eso me da tiempo a echar una más. La verdad es que el coche no se mueve del todo mal, la verdad. Yo por ahora le doy un... Bueno, a ver. ¿Qué nota veía el Porsche? ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo ya. He metido sin querer, la verdad. Siete y pico, pero fue siete y medio, ¿no? Sí, pero en cafés, dijimos cuatro veinticinco, ¿no? Cuatro, no. Cuatro no. Sí. No me acuerdo. Bueno, por este, tres setenta y cinco por ahora, ¿eh? La verdad, la hitbox es una puta mierda, pero... Piense a ni dos menos. Vamos a echar otra, va. Tienen, tienen nombre de... Eren, Eren. De Rorrette. De Shin-Geekin o Kyojin. Y foto, foto de Rorrette también, ¿eh? Pues, Ana, yo voy con el coche este que es que voy volando, bro, mira. ¿Te has pillado tu, Nitero? Me parece muy falso. A comer. ¡Uy! Me te da, me te da. Menos mal. Puedes ir a puta mierda he hecho, tú. ¿Por qué estoy en 1530? O sea, que te puedo encontrar a ti, sepate. ¿Por qué yo tengo en 1560 ahora que ha empezado la temporada? ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha dicho, sepate? Que está en 1530. ¿Perdona? ¿Qué quiero? ¿A gol? ¿Perdona? ¿Sería 20? ¿A gol? Madre mía, cómo. Sí, es imposible, ¿no? Que esté en 1530. No sé, es rarete, ¿no? O sea, me refiero. En 1540 te ponen si has terminado en SSL, ¿no? Por ahí, sepate. ¿Qué coño has liado? ¿Qué dices, Ángel? ¡Adiós! ¡Hostias, tú! A ver, yo creo... Yo creo que del pase, del pase, creo que el mejor coche va a ser el otro, ¿eh? Dentro de los dos. Este... Es que yo he visto el otro. Es que al menos el otro tiene una hitbox decente, híbrida, tal. Es como la de Nissan Skyline. ¿Te imaginas que se siente más rico que el Nissan Skyline? Hostia, sopulto. ¡Joder! ¿Qué cagó? Lo llevo. No, no. Es imposible que se sienta mejor que el Skyline. A ver, este coche de los peores... No de los peores, porque hay de peores, pero... Bueno, sí, de los peores, sí. No el peor, pero de los peores, sí, creo yo, ¿eh? Hitbox híbrida. ¿Cuál era el que me dieron hace relativamente poco? Está muy bien también, que era Hitbox híbrida. ¿El Porsche no era Hitbox híbrida? ¿El Porsche? No, el Porsche era Domino. ¡Hombre, Sergio Crack! Muchas gracias por el ride, guapo. Yo ahora después de esto también me tengo que ir ya. Grande, Sergio Crack. Gracias, guapo. Pero anda aquí un nuevo coche. Bueno, a ver si haces un forfeit rápido, la verdad. Yo por ahora... 3,75 de KFS, ¿eh? 3,75. A medio, según me estoy viendo... 2,8, ¿eh? ¿2,8? Bueno, prueba... 2,8. Va, 3,5, 3,5. Ahora, full raspado, vamos. Ahora subiré entonces el 8, vete. A ver, Gonchi. A ver, Gruder, ¿cómo estás? Es que ni... Es que no, o sea, es literalmente... Ah, pero es que metió un... Es que metió un golete, es que metió un golete. Metió un golete muy bonito. Metió un golete, pero vaya mierda de coche. No, es que ni... Mira que musti. No, no, un 2. Letra metió un 2. ¿Un 2? Bueno, yo es que en verdad quizás por meter el golete le subió mucho la nota, en verdad, ¿eh? Joder, es que se lo ha subido. Y se la para tú. Se la tú. Me he calentado, de verdad. Es que la metes, tú. Me ha robado el boost, cerdo. Ese boost lleva mi nombre. Te lo juro que estéticamente me recuerda mucho al de Dorian, te lo juro. Únicamente a mí no me gusta nada, ¿eh? Hola. Emisa el boost, primo. ¿Me ha ido, ¿podés? Bueno. Bueno, se ha tirado. Me ha robado el boost. Buenas, Adri. Oye, oye, que ahora de repente no está mal, ¿eh? Lo que están haciendo. Tampoco es tan lamentable como antes, que se ha metido un golete en propia. No. A ver, hombre. Uf. A ver, la prosión tampoco me gusta nada, de verdad. No, la prosión rarete también. No, muy mala temporada. A ver, yo... Yo le doy... Un 3 al coche. La verdad. Es hitbox breakout, no es hitbox dominus. Vale la pena el pase. A ver, siempre vale la pena porque te devuelves los créditos que te has gastado. La verdad. Y son cosas nuevas. Los coches, pues falta uno por probar. Pero este, yo creo que es de las peores temporadas. Las rewards son una puta mierda, como habéis visto. Después, los mapas. No hay nada nuevo, pero al menos lo que han metido tampoco está del todo mal. Lo del césped está bastante bien. O sea, los mapas no son feos. Pero, no sé. Yo el coche este le doy... Le doy un 3 de 5. 3 cafés. Y ya, si lo prueba el torre más adelante, pues ya le dará su opinión. Pero bueno. Hasta aquí.